La discusión, la indúnicas de más fuerte Y yo no puedo hablar, no me lo hace de entender Me tiraste contando lo que subo a tu lugar Me dijiste tonterías y mis águimas sonaron Y yo no puedo hablar, no quiero llegar Venga, mi bebé, no sé qué ¿Cómo dice, cómo dice? A través de tu alma, tú me has parado Y es para el olvido, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y es para el olvido A ver, queremos que cante con los otros, dice ¡Eso! El verano no te ha pasado ni uno de tu y yo Y el marco grande, mi olvido será tu regalo ¡Qué bonito, papáres! Se la consentieron, además del Ancelona, muchachos por el apoyo Lo cargamos para el Facebook, mucho, muchísimas gracias La consentieron, además del Ancelona ¡Nan hay más, viejo! ¡Nan hay más, viejo!